Fernando es el fiel compañero del zorro. Convertirá su discapacidad para hablar en una ventaja, para interferir con los planes que atenten contra la justicia. ¿Está todo listo para liberar a Miguel esta noche? Claro, está todo listo para su liberación, sí, sí. Bien. Ya García me había advertido de eso. ¿Piensan matar? ¿Piensan matar a Miguel? El zorro, la espada y la rosa. En total estreno, muy pronto. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!